Las 30 plantas de interior más resistentes para tu casa. Ideas para decorar con plantas e interior cualquier espacio de tu casa. Las mejores plantas con flores para decorar tu casa. El alelí es una planta herbácea perenio bienal, originaria del Mediterráneo, Sudáfrica y Asia Central. De la familia de las crucíferas, su nombre técnico es matiola incana. Su base es semileñosa con ramificaciones rectas y hojas lanceoladas, de donde salen flores con cuatro pétalos en forma de espigas, de múltiples colores. El alelí era una de las flores más apreciadas durante los reinados árabes en la península. De hecho, su nombre proviene del árabe hispánico aljairí, que a su vez procede del árabe clásico irí, y cuyo significado es de lo mejor. Su cultivo ha de llevarse a cabo en la época otoñal, multiplicándose por semillas. Pero si quieres disfrutar de sus flores desde el otoño hasta la primavera, compra en el invernadero ejemplares germinados. Es una de las plantas con flor más resistentes que puedes tener en el jardín, y si quieres cuando florece, puedes cortar las varas. Y disfrutarlas dentro de casa en un jarrón. Duran mucho las flores cortadas. En el jardín deben estar a pleno sol, sobre todo cuando la planta es pequeña y tiene aún que crecer. Cuidados de la alelí. Cultivo. Siembra en una maceta de unos 10 centímetros de diámetro. 14 semanas después, trasplanta al jardín o terraza, con cuidado de no dañar las raíces. Coloca en una zona con mucha luz, y en un suelo fértil y suelto. La temperatura ideal es que no baje de 4 grados por la noche, y no supere los 25 grados durante el día. Puede resistir heladas esporádicas. Riego. Riega moderadamente. Son muy sensibles al exceso de humedad, pero resisten la sequía. Y abona para mantener sus hojas verdes. Con todo su aroma. Si dejas secar las flores de la alelí, retienen su fragancia para siempre. Coloca los tallos boca abajo en una habitación a oscuras. El alelí es una planta muy sensible al exceso de humedad, pero resiste bien las bajas temperaturas, por lo que es una de las mejores plantas para disfrutar en invierno. Cuida el drenaje de su suelo, y las mantendrás llenas de vida durante las estaciones más frías. Variedades del alelí. Las distintas variedades del alelí se diferencian, sobre todo, en las flores que pueden ser blancas, rosas y púrpura o moradas. Hay dos tipos fundamentales de alelíes. Las plantas bienales que florecen en primavera, y las perennes que florecen a mediados de verano. Cómo cultivar y plantar la planta del alelí. Si te decides a plantas alelíes en tu jardín debes saber que se cultivan a través de semillas. Primero planta las semillas en semilleros, y permite que las plantas crezcan en maceta durante unas 14 semanas. Después ya podrás trasplantarlas al jardín. Cuando la planta es aún pequeña necesitará más riegos, sin llegar a encharcar la tierra, pero según va creciendo puedes ir espaciando los riegos. El alelí no requiere de una tierra especial, con el sustrato universal que puedes encontrar en cualquier vivero o supermercado será suficiente. Eso sí busca abono orgánico líquido para la época de floración. Y ahora en honor a una de las flores más bonitas, una de las canciones más tiernas capullito de alelí. A bailar toda arroba ese con esta versión. View full post on YouTube, ¿sabías que? Las flores del alelí son comestibles, y por lo tanto muy preciadas para la elaboración de postres. Contenido relacionado flores de otoño para el jardín y la terraza. Contenido relacionado flores de otoño para el jardín y la terraza.